Ya la lluvia no será el tormento para Carla Vanessa Sandoval, quien compara el techo actual de su vivienda como un colador, asegurando que tenía que acomodarse para no mojarse junto a su familia. Ahora las condiciones de vida mejorarán por el exitoso programa Plan Techo que impulse el gobierno que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. Sin la ayuda de Dios y ellos no puede ser posible esta obra para nosotros, que gracias a Dios ahora vamos a darle, que lo podemos tapar, ya no lo vamos a mojar. En esta entrega, 750 familias de los 7 distritos del casco urbano de Masaya fueron protagonistas de este proyecto que entrega a cada lugar 10 láminas de zinc y 2 libras de clavo. En los próximos días, habitantes de la zona rural obtendrán el proyecto humano. Todavía quedan pendientes entregar 600 planes techos que van a ser para las zonas rurales. Hoy estamos entregando a los barrios del municipio de Masaya poder ver la alegría de la familia. Esto es un derecho que el gobierno le da a la población. Ahí vamos a entender que el gobierno sí cumple. Nos vemos como los otros gobiernos anteriores que decían y no cumplían. Es muy importante y uno lo tiene en cuenta a la hora de las elecciones y del voto. Sin dudarlo, uno opta por la mejor opción. La entrega del Plan Techo se realizó en Aplaza, el malecón de la cuna y capital del fulclor nicaragüense. En lo que va del año 2016, 2.100 familias de la ciudad de Las Flores han sido protagonistas del exitoso proyecto Plan Techo. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.